Bienvenidos a Audionovelas 83 si lo escuchas en otro lado es que fue robado. Are incarnation romantic comedy of a hero and a witch volume 1 parte 6. Una vez más, las lágrimas brotaron de sus ojos. Yo. Solo quería hacerte feliz. Después de decir eso, corrió al restaurante. Eso fue injusto. Estuve pegado a donde estaba por un tiempo antes de seguirla. El cielo arriba estaba nublado, se parecía perfectamente a mi estado. Mental sombrío. Después de eso, la sesión de estudio continuó y terminó en un ambiente. Incómodo. Bueno, por supuesto que sería el caso. La bruja volvió con los dos ojos. Hinchados por las lágrimas. Ella no le dijo a nadie por qué estaba llorando. Y yo tampoco tenía motivos para decírselo, por lo que todos solo podían. Expresar sus preocupaciones en silencio. Francamente, me arrepentí de haberle preguntado eso. Realmente no debería haber mencionado ese tema en ese entonces. Mientras me disculpaba internamente con la bruja, pedaleé en mi bicicleta. Con Iña a mi lado. El clima era frío para el verano. Parecía que estaba a punto de llover. ¿Qué le pasó a Mai-chan? Iña me preguntó. No pude discernir su emoción actual por su tono. ¿Qué pasa si digo que en realidad no pasó nada? ¿Cuánto tiempo crees que te conozco? Era obvio por el rostro de Mai-chan que algo sucedió en ese entonces. Ni siquiera intentes mentirme. Dijo Iña, con total naturalidad. Quería decírselo, pero el contenido de mi conversación con la bruja no era. Algo que pudiera decirle a los demás. Entonces, ¿qué debo decirle? ¿Qué opinas? Al final, respondía su pregunta con una pregunta ambigua. Las cejas de Iña se fruncieron con sospecha cuando escuchó eso. ¿Qué? ¿Crees que es normal ayudar a otras personas necesitadas? Ah, ya veo. Pensé que este tipo de pensamiento era natural. A menos que, para empezar, su naturaleza fuera retorcida, nadie querría. Que nadie fuera infeliz. Incluso si era alguien a quien odiaban. Es posible. Que no quieran que alguien que odian esté en sus vidas, pero al mismo. Tiempo, les estarían deseando felicidad en algún lugar que no puedan ver. Si fuera alguien que les gustara, sería normal que lo ayudaran. Solo quería que todos fueran felices. Solo quería ver la sonrisa de todos. ¿Estaba loco por pensar algo así? ¿Era algún tipo de maldición, después de todo? ¿Mi deseo de ayudar a la bruja, realmente venía del fondo de mi corazón? Iña dejó de pedalear en su bicicleta y me miró en silencio por un rato. Ya sabes, tu equilibrio está mal. ¿Equilibrio? Entre atenderte a ti mismo y cuidar a los demás, tu equilibrio en ese. Sentido está perdido. Iña se bajó de la bicicleta y comenzó a caminar lentamente. Yo hice lo mismo y la seguí. Una persona normal intentaría buscar primero su propia felicidad antes de comenzar a cuidar de los demás, pero eso solo si puede permitírselo en primer lugar. Por supuesto, depende del contexto. Por ejemplo, si veo que alguien se pierde en medio de la nada, al menos trataría de llamarlo en tu caso, siempre trataste de ayudar a los demás sin preocuparte por tu propio bienestar. Tampoco es como si pudieras permitirte hacerlo, simplemente estás ignorando tu propia felicidad, es por eso que siempre terminas lastimándote a ti mismo. Quiero decir, la felicidad de la gente es mi felicidad. ¿Sabes? Ella me miró con ira brotando en sus ojos. ¿Qué sentirías si tuviera que dar mi vida para salvarte? No, ni siquiera te atrevas a pensar en eso. Le respondí con dificultad. Al escuchar eso, resopló y apartó la cara. ¿Qué respuesta más egoísta? Si quieres que acepte tu forma de pensar, entonces no tienes derecho a quejarte si hiciera lo mismo que tú. No, no fue así. Iña y yo éramos diferentes. Yo era diferente del resto de la gente de este mundo. Pero, ¿era realmente así? Quiero decir, aunque odiara admitirlo, ya no era un héroe. Me empezó a doler la cabeza. Siempre has sido así, pero desde hace un año, te volviste aún más. Extraño, ¿lo sabías? Su voz, mientras me amonestaba, era aguda. Dejaste de sonreír tanto, seguiste esforzándote por ayudar a los demás y... Seguías insistiendo en que eras feliz viviendo así. Oye, ¿crees que la gente... ¿Sería feliz si sigues entrometiéndote en sus vidas? Ella se acercó a mí. En serio, ¿qué estás tratando de hacer? Cerrando la distancia hasta el punto en que nuestras narices casi se... Tocaban, me miró directamente a los ojos. ¿No te das cuenta de que tu vida es tuya? No es mío ni es posesión de... otras personas. Ella me miró y siguió hablando. En primer lugar, tu forma de hacer las cosas es tonta. Sí, hay muchas. Personas que podrían necesitar tu ayuda, pero no todos la agradecerían. Esto es Japón y no estamos en una guerra o algo así. Incluso si dejas a... Esas personas solas, podrán cuidarse solas. Tu ayuda no es necesaria, así... ¿Qué deja de meter la nariz donde no corresponde? Traté de discutir, pero ninguna palabra salió de mi boca. Honestamente, me estoy enojando más a medida que hablo. Oye. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que eres una gran persona que puedes? ¿Darte el lujo de meter la nariz en los asuntos de todos? Tal arrogancia. ¿Desde cuándo te convertiste en una gran persona? ¿Qué, estás? Pensando que eres una especie de héroe o algo así. Vuelve a la realidad. No eres nada. Nadie esperaba nada de ti. Oye, arrogante Chun y Byou-kun, déjame decirte algo. Ya sea que existas. O no, el mundo continúa. Tu existencia no cambiará nada. ¿Lo entiendes? Se sentía como si hubiera desahogado todos sus sentimientos reprimidos. Sus palabras fueron insultantes. Ella rechazó mi forma de vida, las cosas. ¿Qué defendía? Todo. Su tono sonaba como si me estuviera condenando. Como persona. Me estaba tratando como a un niño que pensó. Erróneamente que nació especial. Pero por extraño que parezca, sus palabras no me hirieron. Ya veo. Pensé que ya había entendido todo lo que dijo. Pero después de que ella lo señaló de nuevo, me di cuenta de que no entendía nada. ¿Puedo incluso vivir una vida normal? Cuando la miré, Iña dejó escapar un gruñido de frustración. ¿De qué diablos estás hablando? Solo vive tu vida de la manera que quieras vivir. Solo ten en cuenta que nadie espera nada de ti. Tu existencia. Es reemplazable, el mundo continuará incluso si no existes. Iña volvió a cerrar la distancia entre nosotros y me dio un ligero golpecito. En la frente. Lo sé, pero... Miré mi palma. Podía recordar vívidamente la sensación de la espada empapada de... Sangre que siempre había llevado. Pero esa espada ya no estaba allí. ¿Es real? ¿Nadie espera nada de mí? Mi existencia en realidad no. ¿Importa? Supongo que sí, ¿eh? Por supuesto, así son las cosas, ¿eh? Exacto, idiota. Estúpido Chunibyo. ¿Crees que eres un héroe o algo? ¿Así? Ya eres un estudiante de preparatoria, Dios mío, recomponte. Lo juro. Siempre me avergüenzo de segunda mano cada vez que te veo. Está bien, eso es ampliamente malo. Los insultos de Iña me pusieron nervioso. Ya veo. Yo era ese tipo de persona, ¿eh? Al darse cuenta de mis sentimientos, Iña me miró con preocupación. L. Lo siento, me estedí. N. No pude evitarlo, ¿de acuerdo? Verte así me... Hizo sentir frustrado. Al escuchar eso, me eché a reír. No, está bien. Gracias, Iña. La miré a los ojos y le di las gracias. Sus palabras eran ciertas, no había razón para que ella se disculpara. Tus palabras me salvaron, Iña. ¿Tú, eres masoquista? No. ¿Qué demonios? ¿Cómo diablos llegaste a esa conclusión? Sin embargo, era cierto que sus palabras me salvaron. Probablemente era porque venía de ella, la chica que me había estado. Cuidando desde que era un niño. Me alegro de que seas mi amigo de la infancia. Cuando dije eso, desvió la mirada mientras su rostro se enrojecía. Ese sí, deberías estar más agradecido conmigo. Eres un puñado, ¿no lo? ¿Sabes? Ya no era un héroe, sólo un estudiante de secundaria normal que se podía... Encontrar en cualquier lugar. Sabía ese hecho desde hace mucho tiempo, pero finalmente entendí lo que... ¿Significaba? Siempre pensé que ayudar a la gente era algo que tenía que hacer. Ya sea que fuera un héroe o no, la gente siempre esperaba que los... Ayudara. Siempre sentí que la gente esperaba algo de mí, como en mi vida anterior. Las palabras de Iña me recordaron que no existían tales cosas. ¿Sólo soy un estudiante normal de preparatoria? ¿Eh? ¿No? De ninguna manera eres normal. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? No acabas de decir. ¿No te das cuenta de que eres un bicho raro? ¿Q qué? ¿Yo? ¿Un bicho raro? Pero, sólo estaba tratando de imitar a mi yo anterior. Ante mi mirada horrorizada, Iña se echó a reír. Supongo que tengo que agradecerte una vez más. Por estar siempre a... Mi lado, a pesar de que soy así. ¿Eh? Iña se estremeció. Parecía que mis palabras la habían pillado con la... Guardia baja. ¿Eh este tipo? Su rostro comenzó a enrojecerse de nuevo. ¿Estaba bien? Ella no sé. Resfrió ni nada, ¿verdad? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. No sé por qué, pero me siento cansado. Quiero pasar por... Allí. Luego empujó su bicicleta a un estacionamiento frente a una tienda de... Conveniencia. Hice lo mismo y entramos juntos en la tienda de conveniencia. Decidimos... Comprar un helado y comerlo bajo la sombra al lado del edificio. Tal vez porque habíamos estado hablando bajo el sol durante un rato. Estábamos empapados en sudor y recién nos dimos cuenta cuando... Estábamos descansando así. ¿Sabes? Murmuré. Quiero buscar un nuevo propósito en mi vida. ¿Eh? Quiero tratar de encontrar algo que realmente disfrute. Antes, cuando estaba hablando con la bruja, el cielo estaba nublado, pero... Todas las nubes ya se habían ido antes de darme cuenta. Sé que será difícil cambiarme a mí mismo en este punto, pero aún así... Pensé que era un hecho que debería vivir como lo hice en mi vida anterior. Pero Iña y la bruja me dijeron que ese no era el caso. De ahora en adelante, voy a vivir para mí. Quería crear recuerdos divertidos, hacer lo que quisiera, disfrutar al... Máximo y buscar mi propia felicidad. Era algo con lo que siempre soñé cuando era niño, pero cuando comencé... A recuperar la memoria de mi vida anterior, comencé a olvidarme de ese... Sueño. Ya veo. Dijo Iña mientras me mostraba una brillante sonrisa. Si eres feliz, todos también estarán felices por ti, ¿sabes? Su sonrisa era tan brillante como el sol. Tienes razón. Me pregunto por qué no me di cuenta de algo tan simple. Porque eres un idiota, por eso. Se veía muy feliz en este momento. Y me sentí feliz cuando la vi así. Por cierto, Iña. ¿Hm? Puedo ver tu sostén. Su delgada camisa estaba empapada en sudor. Dado que ese era el caso, se pegó muy cerca de su piel y pude ver su... Sostén rosa a través de su camiseta mojada. Tengo que decir que fue un... Espectáculo agradable de ver. ¡Hmf! ¿Mis ojos? Esta chica me metió los dedos en los ojos sin dudarlo. ¡Guau! Incluso en mi vida anterior, este tipo de chica audaz era raro. Tal vez ella... Tenía la habilidad de convertirse en una guerrera. ¿Realmente no puedo bajar la guardia a tu alrededor? Se alejó de mí mientras se protegía el pecho con los brazos. De todos modos, volvamos al tema anterior. ¿De qué estabas hablando? ¿Con Mai-chan? Similar a lo que estábamos hablando hace un momento. Ella me regañó. Muy fuerte. ¿Eh? ¿Esa chica realmente puede regañar a otras personas? Dijo Iña, que no conocía la verdadera naturaleza de la bruja. De todos modos, esa chica es similar a ti. Siempre tratando de esforzarse. Demasiado. Luego, continuó tratando de analizar la personalidad de la bruja. Dicho eso, ella es diferente a ti, ¿cómo puedo decirlo? Se siente como si... Tuviera miedo de la gente. Para ser exactos, tiene miedo de ser odiada por... La gente. Es divertido pensar en ello. Es tan linda, no hay forma de que solo... Haya obtenido una o dos confesiones en toda su vida todavía, Es así de... Insegura sobre sí misma. Ella siempre está actuando como si fuera una... Paria o algo así. Ese fue un buen análisis, como se esperaba de ella. Sabía que era una... Chica inteligente. Entre todos nosotros, ella era la que más vigilaba a las... Personas que la rodeaban. Cada vez que hablábamos con ella, a pesar de que está asustada y se... Asusta fácilmente, me di cuenta de que estaba realmente feliz. Estábamos... Hablando normalmente, pero ella actuó como si no pudiera estar más feliz. ¿Qué eso? Estoy de acuerdo. No había duda de que la bruja se sentía genuinamente feliz cuando Iñahí. Los demás hablaban con ella. Por eso me gusta ella. No importa cuán tonta o sospechosa actúe, siempre. Me gustará a esa chica. Estoy seguro de que Yuka también piénsalo. Mismo. Por eso, te quiero preguntar. La conocías desde hace mucho. Tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se volvió así? Me estremecí cuando escuché su pregunta. ¿Debería contarle a Iñah? ¿Sobre el pasado de la bruja o no? Después de contemplarlo un poco, decidí contárselo. Por supuesto, dejaré. Las cosas del otro mundo fuera de la historia. Le conté brevemente sobre el pasado de la bruja. ¿Cómo accidentalmente? Lastimó a otras personas sin querer y por eso, llegaron a odiarla. Esa fue la... Razón por la que se volvió temerosa de otras personas. Ya veo. Es por eso que estás tratando de cuidarla. Iñah continuó. Pero aún así, no hay razón para que te guardes todo esto para ti. Yo. También soy amigo de Mai-chan. No solo yo, Yuka y... Aunque odio... Admitirlo, Shinji también. También somos sus amigos. No estás solo. Nosotros también queremos lo mismo. Queremos que ella también pueda... Tener una vida normal. Las palabras de Iñah me hicieron sentir extraño. Claro, ya no era un héroe. Pero eso no significó que la naturaleza de mi relación con la bruja cambió. En lo que sea que nos convirtiéramos, siempre seríamos enemigos. Eso significaba que nos odiábamos. ¿Qué razón tendría para ayudar a la bruja en este momento? Fue solo después de un tiempo que se me ocurrió esa pregunta. Capítulo cuarto. Incluso si el mundo se convirtiera en tú. Enemigo. El lunes comenzaba una nueva semana. Y también lo hizo el periodo de exámenes de tres días. Durante este periodo, se suspendieron todas las actividades del club ya. Que todos estaban completamente concentrados en el examen. Bueno, eso. Era lo que se suponía que debía pasar. En realidad, gracias a la suspensión. De las actividades del club, todos tuvieron más tiempo para jugar. Dejé escapar un suspiro. No me sentía tan bien por alguna razón. Había este sentimiento indescriptible y confuso en mi pecho. Shinji, que caminaba a mi lado, notó esto y preguntó. ¿Qué pasa, Godou? ¿Reprobaste el examen? Tú, de todas las personas, me preguntas eso? Jaja, ¿de qué estás hablando? Pasaré sin problema, por supuesto. Ahora, esa es una respuesta sorprendente. Yuka se sorprendería si escuchara eso. Se encogió de hombros antes de continuar. Bueno, aparte de las matemáticas, eso es. Estoy seguro de que me... Pondré rojo. Demonios, ni siquiera estará cerca de la marca de... Aprobación. Te siento. En mi caso, mi física parece ser horrible también. Las materias del examen del primer día fueron matemáticas, física y... Japonés moderno. Honestamente, dudo que obtenga una nota roja en cualquiera de esas... Materias a pesar de que apenas estudié, pero fue exactamente por esa... Razón que dudo que obtenga una calificación más alta que el promedio. Entonces, ¿por qué estaba suspirando? Cindy dejó de caminar y se giró para mirarme. Déjame adivinar. ¿Es por Cinemay? Bingo. En realidad, ni siquiera estaba seguro de si me sentía preocupado por ella. Sí, tal vez estaba un poco preocupado por ella, pero... ¿Quién sabe? ¿De qué estás hablando? Por supuesto que mi cuerpo se está... Desmoronando. ¿No es obvio? De repente recordé las palabras de la bruja. El hecho de que su cuerpo se estaba desmoronando. Pero, no pensé que esa fuera la causa de este sentimiento indescriptible. Quiero decir, ya no tenía motivos para preocuparme por la bruja. Ya no era. Un héroe y no tenía la obligación de preocuparme por nadie que no fuera. Mi amigo, sin mencionar a la bruja que era mi némesis. Entonces, lógicamente hablando, la bruja no tenía nada que ver con este... Sentimiento indescriptible que estaba teniendo. Mientras trataba de convencerme de eso, Shinji murmuró. Bueno, en cualquier caso, ni Yuka ni yo pudimos hacer algo al respecto. ¿Qué quieres decir? Ella parece estar sufriendo de algo. Parece cerca de suicidarse, ¿sabes? Sin embargo, son sólo mis sentimientos. No sé por qué ella haría eso. Después de escuchar esas palabras, mi cabeza se quedó en blanco. No soy el único que lo notó, por cierto. Él continuó. Esa fue la razón por la que Yuka mantuvo ese grupo de estudio en primer... Lugar. Al principio, pensamos que ella era así debido a algunos problemas. En su escuela anterior, pero parecía que nuestra suposición estaba... Equivocada. ¿Shinji? ¿Conoces la causa, no? Luego, continuó sus palabras con un tono desdeñoso. Hay tanto que extraños como nosotros podemos hacerle, ¿sabes? No. Podemos hacer que nos abra su corazón. Después de eso, dejó de decir nada. Antes de darme cuenta, habíamos llegado al estacionamiento. El techo del estacionamiento bloqueaba la luz del sol, por lo que el área... Estaba relativamente más fresca pero, por alguna razón, eso no impidió... Que el sudor me corriera por las mejillas. U.M. ¿Shiraischi, Khan? Había una voz familiar llamándome desde atrás. Me di la vuelta para ver a la bruja parada allí. Probablemente me llamó. Siraisi-kun, porque Shinji estaba conmigo. Ahora que lo pienso, hoy era el día de su tratamiento. Está bien, nos vemos mañana entonces. No holgazanees y estudia. Adecuadamente, ¿de acuerdo? Sí, nos vemos. Al leer la atmósfera sutil entre la bruja y yo, Shinji se despidió rápidamente. Montó en su bicicleta y se fue. Una cálida brisa acarició mis mejillas. Me giré para ver a la bruja mirándome. El silencio nos envolvió. Gracias a la pelea que tuvimos ayer, había un... Ambiente incómodo entre nosotros. Podría mantener mi silencio pero, si seguimos holgazaneando aquí, no. Terminaríamos ningún trabajo por hoy. Vamos. Cuando la urgí, ella asintió y caminó detrás de mí. Pero, había algo extraño en la forma en que caminaba. Ella estaba tambaleándose. Incluso si no fuera yo quien la estuviera mirando, si la persona estuviéralo. Suficientemente atenta, lo notaría. No importa cómo traté de mirarla, se veía mal. Era obvio que ella estaba tratando con todas sus fuerzas de soportar el dolor. Justo el otro día, su condición ni siquiera estaba cerca de su estado actual. No sería capaz de decir que no estaba bien a menos que tratara de observarla un poco más de cerca. Y, sin embargo, se volvió así de la noche. A la mañana. ¿Qué le ocurrió a ella? Oye, ¿qué pasa? Le incliné un hombro, luego me di cuenta de algo. ¿Y si ella no se volvía así de la noche a la mañana? ¿Qué pasa si su... Condición era originalmente así de mala y ella lo había estado ocultando. ¿Tan bien que no me di cuenta? ¿Eso lo explicaría? ¿Qué quieres decir? Ella me preguntó de vuelta. Ella sabía de lo que estaba hablando, pero... Actuó así de todos modos. Deja de hacerte la tonta. No importa cómo. ¿Qué te importa? No tiene nada que ver contigo. Cuando dijo eso, no pude encontrar ninguna palabra para reprenderla. Después de todo, solo estábamos cooperando porque teníamos el mismo. Objetivo. No era como si fuéramos amigos ni nada. No tenía ninguna razón para preocuparme por sus asuntos personales. Sí. No tenía ninguna razón en absoluto. No, tiene algo que ver conmigo. Si tu condición es causada por la... Maldición, entonces tengo derecho a saberlo. Se trata de tu tratamiento. Después de todo. Después de algunas dudas, me las arreglé para llegar a eso. Honestamente, ni siquiera estaba seguro de si podría convencerla con eso. O no, pero decidí seguir adelante de todos modos. Supongo que tus palabras tienen sentido. Pero aún así, no tiene nada. ¿Qué ver con el tratamiento? Te dije el otro día que mi cuerpo se está... Desmoronando, ¿no? Eso es todo. Después de eso, ella no dijo nada más. Caminamos todo el camino hasta su casa sin decirnos nada. No pude decirle nada. Solo la pregunta, ¿está realmente bien?, seguía resonando en mi cabeza. Asterisco, asterisco, asterisco. Punto de vista de Cerise. Pienso. Esa persona siempre fue así. Siempre actuó como un héroe. Para otras personas, esa persona, Grey Handlet, siempre fue un héroe y... Nada más. Seguía diciéndome que no me ayudaría todavía, aquí estaba, ayudándome. Sin hacer ningún escándalo. Incluso en ese entonces, su decisión de no ayudarme era en realidad su... Forma de ayudarme. Sin embargo, él no parecía darse cuenta de eso. Pero esa acción se convirtió en la justificación para que la Iglesia lo... Ejecutara. Esa acción hizo que todo el mundo lo juzgara como un pecador que ayudó... A la bruja. En serio, ¿qué héroe tan tonto? Tratar de ayudar al enemigo del mundo fue claramente una tontería. Estaba demasiado inmerso en su papel y terminó pagando el precio con... Su vida. Podría decir que se lo merecía. Si tan solo no se hubiera obligado a... Ayudarme, nada de esto habría sucedido. Además, nunca he querido su... Ayuda para empezar. Por eso, no había ninguna razón para que yo la mente... Su muerte. No había ninguna razón en absoluto. En lugar de llorarlo, debería condenarlo por su insensatez. Y, sin embargo, me encontré llorando. Ni siquiera sabía por qué estaba llorando. Estaba siendo perseguido por las élites de la Iglesia y me enteré de la... Muerte de Grey a través de ellos. Y yo sabía que no estaban mintiendo. Después de todo, eran sus camaradas, los exorcistas creados por él. Proyecto de creación de héroes. Para ellos, Grey era la persona en la... Que depositaban sus esperanzas, su héroe. Esa fue la razón por la que sabía que no estaban mintiendo. Aunque no tenía motivos para preocuparme, la revelación me puso... Nervioso. Y aprovecharon esa oportunidad para darme una herida mortal. Me di... Cuenta de que no sería capaz de sobrevivir en ese entonces. Y así, con mi última onza de fuerza, reencarné tanto a mí como al héroe. En otro mundo. Aplasté el cuerpo sin cabeza del héroe y lo convertí en un charco de... Sangre antes de morir junto a él. Se sintió terrible. A pesar de que este hombre fue la persona que siguió molestándome hasta... El final. Hasta su último aliento, siguió ignorando mi deseo e hizo lo que quiso. Pero, no quería que este tonto terminara así. Así que oré para que ya no tuviera la carga de un héroe en su próxima vida. Y pudiera vivir feliz hasta el día en que muriera nuevamente. Por supuesto, una de las razones por las que elegí reencarnar en otro... Mundo fue para evitar que mi maldición se volviera loca en el otro mundo. Pero, la razón principal por la que lo hice fue porque no podía dejarlo morir. Así. Y, sin embargo, cuando finalmente nos volvimos a encontrar, ese tonto... Todavía estaba actuando como si fuera un héroe. Incluso en un mundo que... No necesitaba la existencia de un héroe, hizo todo lo posible para llegar a... Las personas necesitadas. Incluso cuando no podía encontrar a nadie a quien contactar, hacía todo lo... Posible por buscarlos. Si esto sigue así, no podrás encontrar tu propia felicidad, ¿sabes? Todavía era un hombre tonto, en lugar de buscar la felicidad, seguía. Haciéndose infeliz por alguna razón. Por eso hice un juramento. Esta vez seguro, lo haré feliz. Sin embargo, no podría vivir en este mundo sin su ayuda. Para encubrir ese hecho, le di una excusa. Lo presioné para que me... Ayudara porque no me mató en el otro mundo. Debido a sus acciones, me... Volví así. Como técnicamente era la verdad, la excusa funcionó. Perfectamente. Sin embargo, no esperaba nada más que eso de él. El asunto de mi cuerpo. Descomponiéndose estaba fuera del alcance de nuestra cooperación. Realmente no tenía nada que ver con la maldición. Había esperado que... Sucediera desde el principio porque este cuerpo era diferente al anterior. Mi cuerpo anterior tenía una resistencia anormalmente alta a la maldición. Mientras que este cuerpo no tenía nada. En ese entonces, aunque lancé esa terrible maldición sobre el mundo, no. Podía sentir ningún dolor por los efectos secundarios de la maldición. Este dolor era algo que debería haber sentido desde el principio. Era el castigo que merecía. El dolor que tuve que soportar. Ni siquiera podía empezar a describirlo. Con palabras. Desde que era niño, cuando los recuerdos de mi vida anterior No habían despertado, tuve que lidiar con este dolor. Mi conciencia siempre... Fue confusa. Seguía siendo hospitalizado por causas desconocidas hasta... El punto de que mis padres siempre se preocuparon por mí. Vivir en un dolor constante, incluso antes de saber que era el dolor, se convirtió en mí. Nueva vida diaria. Entonces, soñé con mi vida anterior. Gradualmente, recordé todo sobre mí. Vida anterior. Al principio, pensé que esos recuerdos eran pesadillas. ¿Quién hubiera pensado que yo era el, personaje principal, del sueño? Pero, a medida que fui creciendo, me vi obligado a creerlo. ¿Cuándo los? Recuerdos de la magia y la brujería que había aprendido regresaron a mí. Los lancé a mi cuerpo para aliviar un poco mi dolor. Luego, en el tercer año de mi escuela secundaria, finalmente recordé todo. Sobre mi vida anterior y, lo que es más importante, sobre el héroe. Entonces, usé mi magia para buscarlo. En ese momento, estaba impaciente. Debido a mi resistencia en la vida anterior, subestimé la fuerza de la... Maldición. Me di cuenta de que si me quedaba sin hacer nada, la maldición. Eventualmente aplastaría mi corazón. Si bien eso en sí no fue realmente un gran problema porque era lo que me merecía, el mundo tendría que pagar por ello si realmente sucediera. Fue por eso que decidí buscarlo para que pudiera deshacerse por completo de la maldición en mi alma. Y así, me mudé a su escuela. Tuve que tomar una medida tan drástica porque estaba cerca de mi límite. Gradualmente, con cada año que pasaba, la maldición comenzó a... Erosionar más parte de mi alma. A medida que la erosión empeoraba, el dolor se hacía más difícil de... Soportar. Fue hasta el punto de que era difícil ocultarlo. Incluso Grace se había dado... Cuenta de mi condición en algún momento. Sin embargo, mientras pudiera recibir su tratamiento de vez en cuando... Aliviaría un poco el dolor. Podría confiar en que sobreviviría por el momento. Honestamente, estaba en mi límite, pero realmente no me importaba si... Alguien se enteraba de mi condición. Moriría pronto de todos modos, al final. No importaba. Mientras Grace pudiera vivir feliz en este mundo, no me... Importaba nada más. Yo era la bruja de la calamidad, alguien que sumió al mundo en un... Desastre. Era el destino de una bruja ser infeliz, eso era todo. Comparado conmigo. Grace fue el héroe que salvó al mundo. Era su destino ser feliz. Para alguien que trabajó más duro para salvar el mundo sin ser... Recompensado, no podía permitir que eso sucediera. Entonces, definitivamente lo haría feliz. Si el papel de héroe lo hiciera infeliz, entonces lo liberaría de ese papel. Juré hacerlo feliz. Por eso. No podía dejar que me ayudara. Asterisco, asterisco, asterisco. Duele. Murmuré esas palabras involuntariamente. Se me permitía quejarme cuando estaba sola así. Incluso ahora, el dolor atormentaba mi alma. Me costó levantarme de la... Cama. Afortunadamente, esta era mi propia habitación y no había nadie. Más allí. No necesitaba fingir. Podría acostarme todo el día si quisiera. Es doloroso. Recordé su cara cuando lo regañé duramente el otro día. Honestamente, no tenía ningún derecho a regañarlo así. Podría. Simplemente empujarme y abofetearme si quisiera y no me quejaría. Pero... Él me escuchó correctamente. Aunque nadie lo culparía si me ignorara. Escuchó mi historia de todos modos. Todos los demás en el mundo anterior llamaron tonterías a mi historia. Podía entender eso, ya que era lo correcto. No quería la simpatía de nadie. De todos modos. Para mí, las palabras eran sólo otra forma de arma para... Derribar a mis oponentes, no había nada más. Pero, gracias a ese hombre, descubrí la alegría de hablar con otras... Personas. Él era la única persona que me escuchaba con seriedad. Es triste. En este mundo, él era el único que conocía mi identidad como bruja. Por eso había gente que se acercaba y hablaba conmigo. Eso me hizo... Feliz. Pero, al mismo tiempo, me hizo sentir culpable. Después de todo, fui... Alguien que sumió al mundo en un desastre. No tenía derecho a hablar con... Esa gente amable. Para empezar, no era un ser que debería estar vivo. Me di cuenta de que tenía miedo de ser odiado. Y si se enteraran de mi verdadera identidad... Como un ser que debe ser odiado. Duele. Sabía que me lo merecía, viviendo en este tipo de dolor. Después de todo, yo era alguien a quien se debía odiar, la bruja. Por eso... No podía pedir ayuda, incluso si lo deseaba desesperadamente. ¿Sabes? Era el segundo día del examen. Me fue mejor en el examen de hoy en comparación con el de ayer. La hora actual era una. Debido al examen, solo tuvimos que asistir a la escuela durante tres horas. Actualmente estaba en mi camino a casa. En realidad, no, se suponía que debía estar de camino a casa, pero por... Alguna razón, estaba dentro de un centro comercial cerca del área de la... Escuela. Antes de que asumas las cosas, no, no vine aquí por mi propia voluntad. ¿No tienes que estudiar? Le hice esa pregunta a Iña, que caminaba frente a mí. Al escucharlo, sé. Dio la vuelta para mirarme. Puso sus manos detrás de su espalda mientras sonreía. Estudiaré apropiadamente cuando llegue a casa. Está bien, ¿para qué estamos aquí entonces? Almuerzo, por supuesto. Estudiar es importante, pero tomar un descanso. También lo es. Como la escuela termina temprano, tenemos que... Aprovechar al máximo el tiempo. Luego corrió por las calles llenas de restaurantes. ¿Me trajiste aquí solo por eso? ¿Qué es eso? ¿Tienes algún problema con eso? Se siente solo yendo. Aquí solo, ¿sabes? Ella desvió la mirada ligeramente mientras hacía un puchero. Sus mejillas... Enrojecieron un poco. Si eres demasiado relajado, terminarás como Shinji, ¿sabes? ¿Shinji quién? ¡Guau! Eso es ampliamente cruel. De todos modos, ¿por qué te preocupas por mí? Saqué mejores notas que... Tú. Preocúpate por ti mismo en su lugar. Quiero decir, sí, pero... Honestamente, no creo que obtenga ninguna. Marca roja incluso si fuera a holgazanear un poco. ¿Ves? Estaba de un humor anormalmente bueno, me pregunto por qué. ¿Le fue bien en el examen o algo así? ¿Qué quieres comer? Oh, Murice. Por supuesto, ¿qué esperaba de ti, de todos modos? Hay un restaurante de estilo occidental allí. No quiero ir allí. ¿Por qué? Quiero un poco de ramen. Entonces, ¿por qué me preguntaste qué quería comer? Así que sé lo que debo hacer para ti más tarde. Ah, ¿de verdad? ¿Lo esperaré con ansias, entonces? Sí, adelante, pero... ¿Puedes retroceder un poco? La gente pensará que... Somos una pareja. Dijo Iña en un susurro antes de girar la cabeza. ¿Cuál es el problema con eso? Cuando hice esa pregunta, el rostro de Iña se enrojeció cuando se detuvo. En seco. ¿Realmente no te importa mucho lo que otras personas piensen de ti? Eh. Quiero decir, solía ser un héroe en mi vida anterior. La gente asumía. Muchas cosas sobre mí en ese entonces, así que ya estaba bastante... Acostumbrado. ¿Iña? Iña soltó una tos. Luego me regañó por alguna razón. Deberías prestar más atención a lo que la gente piensa de ti. Es por eso... Que nunca te has dado cuenta de lo que otras personas o yo pensamos de... Ti. Bueno, supongo que lo que estaba tratando de decirme era correcto. La. Iglesia me ejecutó porque no me di cuenta de lo que estaban pensando de... Mi en ese entonces. Sin embargo, no me arrepiento de eso ya que hice mi... Trabajo como héroe correctamente antes de morir. Mientras pensaba en esto, seguí a Iña para entrar en cierta tienda de... Ramen. Me senté a su lado frente al mostrador y pedí un tonkotsu ramen grande. Aquí solo vendían tonkotsu y Iña también lo sabía, ya que solíamos venir. Aquí a menudo cuando éramos más jóvenes, ya que el precio aquí era... Barato para estudiantes como nosotros y la comida era deliciosa. Sin... Embargo, no venía tan a menudo hoy en día. Sobre todo porque había... Estado ocupado. Sorbimos nuestro ramen sin ningún cuidado en el mundo. Incluso con el sudor goteando de nuestras frentes, disfrutamos de esta. Sensación de felicidad momentánea. Uf, estoy lleno. Murmuré mientras me palmeaba el estómago. Me di cuenta de que Iña... Me estaba mirando. Sus ojos parecían serios. Así que... Ella sacudió el vaso en su mano mientras preguntaba... ¿Qué te está molestando estos días? ¿Lo notaste? Por supuesto lo hice. ¿Quién te crees que soy? Soy tu amiga de la... Infancia. Ella resopló y se cruzó de brazos. Su actitud jactanciosa parecía adorable. En serio, no pude vencer a esta chica. Probablemente sabía de mí más que yo mismo. ¿Sabes? Por eso, debería estar bien preguntarle esto. ¿Sí? Hay algo que no entiendo. Ella me escuchó en silencio. Pensé en la bruja. Hay una persona a la que odio. Mi enemigo. Sus ojos se abrieron cuando dije eso. Ahora, eso es raro. Pensé que te gustaban todos. Esa persona es un caso especial. Honestamente, se sentía extraño incluso para mí. Odio a esa persona. No quiero involucrarme con ellos. Como dije, somos... Enemigos, no nos llevamos bien. A veces trabajamos juntos pero, incluso... Durante eso, nos maldecimos unos a otros a medida que avanzamos. Así fue como fue nuestra relación. Hacia alguien así, no debería haber ninguna razón para simpatizar con... Ellos, ¿verdad? Mientras no me pregunten, no debería preocuparme por... Ellos, ¿verdad? Quiero decir, no hay razón para que yo los ayude. Pero... Yo... Porque soy yo. Mientras miraba mi propia mano, Iña me hizo una pregunta. Entonces, ¿quieres ayudar a esa persona? Pero, no sabes si ese sentimiento viene de tu corazón o no, estoy en lo... ¿Correcto? Sí. No sabía por qué. Pero había estado luchando con esto. No sabía de dónde venía este... Sentimiento. ¿Fue por mi obsesión? ¿O eran mis verdaderos sentimientos? ¿Sabes? Iña se sostuvo la frente con la mano y suspiró con exasperación. Eres un idiota. No esperaba que de repente me insultara así. Cuando la miré con sorpresa, ella fruncía el ceño mientras se frotaba las... Cejas. Parecías tan deprimido estos días, me preguntaba qué te pasaba. Resulta que es sólo esta tontería. Por otra parte, ¿qué esperaba de ti? Cielos, en serio, qué idiota. Ella murmuró esas palabras. ¿Iña? Sabes, en realidad estoy luchando aquí. Escucha aquí, idiota. Deja de llamarme idiota. Cállate y escucha. Tu suposición es incorrecta en primer lugar. ¿Qué quieres decir? Tú, odio. ¿Qué enemigos? Si realmente odias a esa persona, no te... Preocuparías así por ella. Crees que los odias, pero en verdad, no es así. Eso es todo al respecto. ¿Eh? ¿Te preocupas por esa persona? Tal vez incluso te guste esa persona. Quería negar sus palabras inmediatamente. Pero ninguna palabra logró salir de mi boca. Tal vez, en algún lugar de mí. Corazón, ya era consciente de eso. ¿Quieres ayudarlos porque te gustan? ¿Cómo te gustan, cuando notas que... Están en problemas, quieres ayudarlos? Es simple, ¿no? Mis recuerdos junto con la bruja pasaron por mi mente. Apenas había buenos recuerdos. La mayor parte del tiempo, solo estábamos peleándonos o maldiciéndonos. En primer lugar, éramos enemigos. Debido a que ese era el caso, me... Negué a ayudarla y ella dijo claramente que me odiaba y me maldecía. Basado en el conocimiento que había aprendido, siempre asumí que la... Odiaba. Después de todo, era imposible no odiar a tu enemigo. Pensé que esa forma de pensar era la correcta. Pensando en retrospectiva, nunca había aprendido realmente cómo... Funcionaban las relaciones. Cuando pensé en el tiempo que tuve con la bruja. Nunca me sentí mal con ella. Nunca me sentí incómodo con ella. Nuestras bromas tontas, peleas estúpidas. Aquellos momentos en que lo... Hacíamos, se sentían muy divertidos. En ese momento, no me di cuenta de ese sentimiento. Después de todo, la bruja fue la primera persona con la que tuve una. Relación real. ¿No odio a esa persona? Fue sólo cuando Iña me lo puso en palabras que pude aceptar mis... Sentimientos. Sí. No sé quién es esa persona. Pero en realidad te gusta a esa persona. Simplemente no te diste cuenta. Sentí que mi sentido común estaba anulado. Lo que estábamos hablando se sentía tan obvio que fue vergonzoso que... Me sintiera preocupada por eso en primer lugar. Cuando quieres ayudar tanto a alguien a pesar de que rechaza tu ayuda. Eso significa que te gusta a esa persona y no quieres perderla. Dijo Iña en un tono suave. Es lo mismo que yo, ¿sabes? ¿Qué quieres decir? Aunque no quieras mi ayuda, estoy aquí para ayudarte de todos modos. Eres alguien que me importa. Hemos sido amigos desde que éramos niños. Siempre me preocupo por ti todos los días, ¿sabes? Amigos, ¿eh? Amigo, una relación. Conexión. Una palabra que simbolizaba el apoyo mutuo. ¿Qué fue lo que me hizo reacio a hacerme amigo de la bruja? Ya veo. Las palabras salieron de mi boca involuntariamente. Miré por la ventana. El cielo estaba despejado. Sabía lo que debía hacer ahora. Mi error, Iña. Me puse de pie. Cuando estaba devanándome los sesos buscando una excusa para... Decírselo, Iña agitó la mano con desdén y dijo. Solo ponte en marcha. Esa persona te está esperando, ¿no? Ella realmente podía ver a través de mí, ¿eh? O tal vez yo era demasiado fácil de entender. Coloqué el dinero para el ramen en la mesa y corrí hacia la salida. Me voy. Ve a buscarlos, tigre. Entendido. Me subí a mi bicicleta y pedaleé hasta la casa de la bruja. Tal vez no necesitaba hacerlo ahora, pero... Quería salvarla lo antes posible. Después de todo, encontré la razón que había estado buscando. Sin embargo... Era algo simple, era impensable que lo hubiera estado ignorando durante... Tanto tiempo. Iña tenía razón, yo era un idiota. El sudor me caía por la cara como una ola furiosa. El calor del verano estaba tomando lentamente mi energía. Pero, no tenía intención de reducir la velocidad de mi bicicleta. Ya no tenía motivos para dudar. Esta vez, definitivamente la salvaré. Estaba tratando de recuperar el aliento frente al apartamento de la bruja. Podría haberlo tomado con calma y haber ido aquí normalmente en lugar. De pedalear mi bicicleta como un loco, pero bueno. De todos modos. Necesitaba hablar con la bruja. Presioné el intercomunicador frente al apartamento. Pero, sólo el silencio. Me saludó durante bastante tiempo. Justo antes de que el guardia de seguridad estuviera a punto de echarme. La bruja finalmente respondió. ¿Qué quieres? Necesito hablar. No quiero hablar contigo. No me importa. Sólo sal y escúchame. Mi voz sonó más contundente de lo que pensaba. La bruja se sorprendió. Al escucharlo. Eso es inusual. Es la primera vez que te escucho sonar tan... Contundente. De lo contrario, no me escucharás. Mientras decía esto, la escuché dejar escapar un suspiro. Héroe, tú. Deja de llamarme así. Ya no soy un héroe. Tú misma lo dijiste, ¿no? ¿Entonces ya has llegado a admitir eso? Por supuesto. Ya es hora de que crezca. No puedo ser un Chunibyo. Para, siempre. Hubo un breve periodo de silencio después de que dije eso. Lo que sea, entra. Ella me dio permiso. Subí al piso donde vivía la bruja. Mientras tanto, logré recuperar el aliento. Lamentablemente, no tuve suficiente tiempo para organizar mis... pensamientos, así que todavía no sabía qué decirle. Sin embargo, sabía de lo que quería hablar. Debería poder resolver algo a partir de ahí. La puerta de su habitación se abrió. Entré y me quité los zapatos. La habitación no ha cambiado desde la última vez que vine aquí. Las... Estanterías seguían ocupando todos los rincones de la habitación. El olor a papel viejo me hizo cosquillas en la nariz. Yo... La bruja estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá al fondo de la... Habitación.